Hola amigos, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar cómo quitar el jailbreak de Electra en iOS 11 y de esta manera quitar también Siri. Muchos de ustedes me han estado diciendo que han estado teniendo problemas con este jailbreak y en este video les voy a enseñar cómo quitarlo sin tener que actualizar su teléfono. Las personas que usaron Future Restore, Filsa, iFile o modificaron archivos por medio de SSH no deben de usar este proceso. Lo primero que van a hacer es entrar a Cydia. Para este método necesitas usar una computadora, puedes usar Windows o Mac y tienen que estar en modo de jailbreak para poder entrar a Cydia. Una vez que estén en Cydia van a entrar a buscar y van a buscar subs. Este paquete lo tenemos que eliminar para evitar tener problemas al desinstalar el jailbreak. Seleccionan modificar, eliminar, confirmar y aquí ya lo está eliminando. Lo reinician. Una vez que ya se reinició el teléfono vamos a ver si estamos en modo de jailbreak en Electra. Van a entrar de nuevo a Cydia. Se van a ir a buscar y este paquete lo deben de tener instalado. Una vez que ya revisaron que sí está instalado, nos vamos a salir de aquí. Este procedimiento lo pueden hacer en Windows y en Mac. Yo lo voy a hacer en Windows. En la descripción del video les voy a dejar estas tres páginas a las que vamos a entrar a descargar algunos archivos. El primero es CyberDoc. Si tienes Windows lo descargas aquí y si tienes Mac aquí. Yo lo voy a descargar para Windows. Nada más seleccionas aquí y vamos a salvarlo. Ahora entramos al segundo link. Si tienes Mac no necesitas descargar Putty porque en Mac puedes usar Terminal. Si tienes Windows lo descargas aquí y aquí van a descargar dependiendo su sistema operativo si es de 32 bit o 64 bit. Si ustedes no saben de cuántos bits es, pueden entrar al inicio de su computadora, seleccionan los ajustes, sistema y se van hasta la última opción aquí donde dice About y aquí les dice si es de 32 bit o de 64. El mío es de 64. Voy a descargar este y el tercer archivo que debemos descargar es en esta página. Recuerden que estos tres links se los estoy dejando en la descripción del video. Seleccionen aquí en el botón verde donde dice Clone or Download y descargar zip. Ya nada más vamos a esperar a que terminen de descargarse los tres archivos. Ya se terminó en descargar aquí los tres archivos. Vamos a abrir primero CyberDoc y vamos a instalarlo. Voy a arrastrar aquí al escritorio el archivo de Electra. Vamos a instalar Putty. Este programa nada más lo van a usar los que estén en Windows. Si estás en Mac, vas a utilizar Terminal. Vamos a instalarlo. Listo. Ya nada más vamos a descomprimir el archivo de Electra. Ya se descomprimió. Ya nada más lo voy a poner aquí. Vamos a utilizar primero CyberDoc. Seleccionan Open Connection. Seleccionan aquí donde dice File Transfer y van a seleccionar SFTP File Transfer Protocol. Aquí en Server van a poner su dirección IP de su teléfono entrando a la configuración. Wi-Fi. Seleccionan la I dentro de su Wi-Fi y aquí nos muestra la dirección IP. Es la que van a poner aquí en Server. Se van a ir aquí a Username y van a poner Root y en Password Alpine. Permitir. Aquí debemos estar en este folder en Private, Bar y Root. Ahora el archivo, el que descomprimimos de Electra, lo van a arrastrar hacia aquí. Seleccionan Permitir. Vamos a cerrar esto. Ahora van a abrir Putty o en caso que tengan Mac, van a abrir Terminal. Aquí vamos a poner de nuevo la dirección IP de nuestro teléfono. Seleccionan Open. Yes. Ahora ponen aquí Root, Enter, Alpine. Una vez que ya estén adentro, como pueden ver aquí me dice que ya estoy en el iPhone de tutoriales de ayuda. Van a poner Batch espacio punto diagonal and jailbreak punto sh y le dan Enter. Seleccionan Enter de nuevo. Y aquí está removiendo todo lo que es el jailbreak. Como pueden ver, aquí ya se quitó el teléfono de la pantalla y ahorita se me está reiniciando. Aquí se pone ya que se cerró la conexión porque ya no tengo el SSH que está en Cydia para que Putty se pueda conectar al iPhone. Aquí le ponen OK. Ya pueden cerrar Putty. Y como pueden ver, ya no tengo Cydia. Sí, si lo busco, ya no está en el teléfono. Y lo único que está es la aplicación de Electra, pero aquí ya no estamos en modo de jailbreak. Y esta es la manera en la que pueden eliminar el jailbreak sin tener que actualizar su teléfono. Es muy sencillo. Lo único que necesitan es su computadora y estos tres archivos que les deje en la descripción del video. Bueno amigos, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna duda, háganmela saber en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias.